Nuestro campo se ha forjado con el esfuerzo de las mujeres y los hombres que cultivan la tierra y de quienes se dedican a la crianza de los animales en la producción de alimentos que llegan a las mesas de las familias. Todas las actividades que se realizan en la agricultura y ganadería están inmersas en el sector más noble, porque es donde surgen los frutos de la tierra y los productos cárnicos para la alimentación. A estas arduas labores que exige el campo, el Gobierno del Estado se suma con los programas que fortalecerán el desarrollo del sector en todos los municipios, porque trabajaremos unidos en las soluciones que requieren. Nuestros pequeños productores, los de menores ingresos, tienen el respaldo del Gobierno del Estado, los que dependen de sus tierras de temporal y su ganado, y que también se enfrentan a los retos climáticos que repercuten en sus actividades. El bienestar de las familias es nuestro principal objetivo, y también vamos juntos en este sendero, porque somos gente de trabajo y soluciones, acompañando a las personas mayores que han dedicado su vida al campo y nos aportan toda su experiencia. Así como a los jóvenes que con entusiasmo y conocimiento, hacen más vigorosas las raíces de la tradición familiar en el sector agropecuario. Aquí iniciamos este trabajo en equipo en el campo, confiando y acompañando a las y los pequeños productores de Aguascalientes, que cuentan con el apoyo del Gobierno de Tere Jiménez.